Me dio mucho gusto haberlos tenido en mi grupo. Espero que les vaya muy, muy bien. Y no se les olvide entregarles a sus papás la lista oficial de útiles escolares. Recuerden, hay que revisar los útiles para ver cuáles se pueden aprovechar el próximo año. Muy bien, maestra. Con la lista oficial hay un buen final. Además de enseñarles a sumar, los está enseñando a planear y a ahorrar. Gracias.